Muy buenos días para todos. Con la gracia que nos da el Señor para iniciar el día con alegría, con esperanza, hoy lo alabamos, lo bendecimos, reconocemos que Él está con nosotros, que hace camino con cada uno y en cada instante de la jornada. Para este saludo me acompaña el Padre Juan Camilo Vargas, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Bienvenido Padre Camilo, cuéntenos algo de esta devoción tan hermosa allí en su parroquia. Contrános a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, esta hermosa comunidad ubicada en la ciudad de Lourdes, pertenecemos a la becaría de San Juan María de la Núñez. Esta parroquia de excelencia para todos ustedes, queridos hermanos, fue firmada el 28 de marzo de 1999 por Monseñor Carlos Prada San Marieta, en Más Descanso. La fiesta, esta fiesta mariana, es el 11 de febrero. Y allí el 11 de cada vez tenemos nuestro Santo Rosario, luego la Sagrada Eucaristía, a las 6 de la tarde, haciendo este homenaje a Nuestra Señora, a lo largo de todo el año. Dicimos Señor, a continuación le permito compartir la parte histórica de esta invocación mariana. El 11 de febrero de 1858, Bernardita, una niña de 14 años, recogía leña y mazaliel, en las afueras de Lourdes. Cuando acercándose a una gruta, una nube de viento la sorprendió y vio una nube dorada y a Nuestra Señora vestida de blanco, con sus pies descalzos, cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. En su cintura tenía una ancha cinta azul. Sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un santo rosario. Bernardita al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo. Al mismo tiempo que la niña, la Señora pasaba las cuentas del suyo entre sus dedos. Al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron dieciocho veces hasta el día dieciséis de julio. La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso. Otros se burlaban. En la novena aparición, el veinticinco de febrero, la Señora mandó a Santa Bernardita a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la Virgen y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del milagro manantial de Lourdes. En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores. Manifestó el deseo de que en lugar sea erigida una capilla y mandó a Bernardita a besar la tierra, como acto de penitencia para ella y para otros. El pueblo presente en lugar también la admitó y hasta el día de hoy esta práctica continúa. Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo. Millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. Muchas gracias por compartir este hermoso espacio en el mes de mayo que es dedicado a Nuestra Señora la Santísima Virgen María. No se nos olvide esta invitación el once de cada mes a las seis de la tarde este gran homenaje que rendimos a Nuestra Madre del Cielo y su abocación de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos. Estuvo con ustedes el Padre Juan Camilo Vargas y era párroco de esta hermosa comunidad. Feliz día a ustedes. Dios los acompaña siempre. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciéndose a ustedes y les acompaña siempre. Bendito sea Dios porque cada día vamos a tener la oportunidad de visitar una parroquia, de conocer el amor que cada parroquia, cada lugar tiene a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Colocamos nuestra jornada bajo esa protección amorosa y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Buena jornada para todos.